Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Mira soy el dabo en conexión con Tatenco Representando a estos soldados bien malandros y tumbados Que no tienen miedo a morir en la raya Se aferran como perro a sus huesos viviendo en el gueto Somos bien callejeros, somos soldados del gueto Que nos vio desde pequeños como íbamos creciendo y teniendo malas manias Siempre criticados por el vecindario Yo por eso prefiero encender un blon para alucinar Y no escuchar tantos comentarios negativos Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Un gueto, yo soy de un gueto conocido como el Nerone Mi hijo la calle no es un juego pero no le temo Entre el fuego me la vivo con valor Soy un soldado de honor, firme si para lo que tope No se me cuaje, así es este de braille La L.S.C. es un desmadre Todos son bien calle, nadie se hable, muchos combates Very good, very good con todo esto que esta al cien Niños buenos no, pandilleros si Cunas de oro no, cunas de gueto si Calle si, calle soy así me gusta Vivir caos y tragedia abundan por aquí No te vengo a mentir Solo es una pequeña muestra de lo que me toco vivir Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Yo soy el Yogo One, el mas temido de la L.S.C. Canal, ay wey, sabes como somos los soldados callejeros Todos mis copas bien locotes de la luz Arre pues, arre pues, vamos todos los locotes otra vez Aquí todos adictos al conflicto es normal que los de la L.S.C. Seamos adictos a la mujer, a la borrachada y la lojera Así se vive en el gueto de Adivera, si no me crees Mi copa que esperas para caerle a usted Aunque hay pura delincuencia que esta vida está muy caliente Siempre defunca de la placa Es común que me quieran agarrar por mi porte y por vestir tumbado Y traer el cuerpo tatuado Pero que esperan, así soy yo, un soldado callejero Y me crié en el mas chibón, callejón llamado Claten Con mis respetos para todos esos perros Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Somos soldados, bien callejeros, representamos el gueto entero Comparados alistados están todos los soldados Para la pelea todos somos aferrados No nos arrugamos en la fiesta siempre andamos Por donde caminamos siempre somos respetados A la LCC yo vengo representando Soy un soldado, un soldado de la calle Si no me cortes, espero en mi barrio y caerle Pa' que me cale, yo me la fleto como mis carnales Soldados de calle Igual que el Jocoban, Nerone y Hergado Como ellos también soy un soldado Soy un malandro, yo soy de la calle Soy alocado, yo soy todo un desmadre Yo soy formado, dentro del oro Y un orgullo es ser hecho en placento Soy un soldado, yo soy un soldado Soy un soldado, me, el soldado Si no me cortes, lo que se hicieron Gracias por ver el video